Nacido y criado Nosotros somos de sangre, como quien dice, de evanista Bueno, mi padre inició un asenadero Comenzamos manual, después nos fuimos industrializando Comencé 12 años, 12, 13 años Estudiábamos En la mañana En la mañana, ya a las 2 de la tarde teníamos que estar ahí Uno, un hermano más Mi papá, imagínate, la vida entera yo no tengo como pagarle, como agradecerle Comencé con la carrera de administración de empresa Muy importante para mí esos estudios Pero llegamos a una etapa ya del negocio De decidir realmente Me incliné en quedarme con el negocio para ponerlo a crecer No digo que hay que dejar los estudios Pero realmente en ese momento yo no podía seguir estudiando y seguir trabajando Bueno, la madera es un arte De tú coger un pino, un tronco y hacerlo una puerta Es un arte, eso se lleva La calidad, la terminación Es una obra de arte realmente Decidimos No dejar de usar el 100% de la madera Pero sí reducir por lo menos un 60% de la madera Todas las puertas, todos los gabinetes Todos los muebles inmobiliarios Ya lo estamos haciendo De partículas, de residuos de madera Ya no se pinta ya porque viene listo Es decir que estamos con menos contaminación Y ya esas máquinas automatizadas Ya montamos un taller muy moderno Que se lo voy a enseñar hoy Eso lo voy a mostrar ahorita Bien automatizado Sobre todo bajo un programa de producción Nosotros diseñamos las cocinas Vamos a producir Ya las máquinas se encargan de cortar Nosotros tenemos varias constructoras ya a nivel nacional Que estamos ya fabricando Mira, nosotros producimos con esta nueva maquinaria 90 puertas diarias una máquina Las dos máquinas serían 180 puertas diarias Las puertas que estamos haciendo ahora Son enchapes reales de madera Sobre un MDF El material que estamos importando Es un material resistente al agua Puedo producir 120 cocinas semanales Una cocinada Yo la puedo hacer un día, una sola Esto no es felicidad No es que Mario llegó a donde estamos Y seguimos creciendo Sino que esto ha sido un procedimiento de caídas Cada 5 minutos sale una puerta Un día te salen 90 Hay obstáculos siempre Para tú crecer Bueno, realmente yo vengo de cero Mi familia me ha apoyado bastante No económicamente Sí Sino en lo más principal En la educación Cosas que yo hacía que tal vez no estaban bien Que hemos entendido que debíamos mejorar Antes de yo casarme No tenía la empresa formalizada Yo me casé Me di cuenta de que la familia Cuando uno se casa Es la base del crecimiento Fue una etapa como de tú conocer Y dar cambio No es que iban a ser santos ahí mismo Tú sabes Sino que fue un proceso Nos hacía falta algo Ya Como un complemento Ya estamos a la disposición De todo De todo el mercado nacional e internacional Las personas que estamos En el emprendurismo En En echar hacia adelante Los jóvenes Las familias Y que todo se puede Las familias Las familias Las familias Las familias Las familias Las familias